Cerezas maduras Solo cortamos cerezas maduras Las cerezas las depositamos en una fila con agua Tiramos los granos que flotan Porque esos contaminan la bebida Retiramos el agua y dejamos reposar las cerezas Cualquier café que hagamos El procedimiento número uno, ese es el indicado El procedimiento número uno 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 busco estar incómodo todo el tiempo el día que yo me sienta cómodo o satisfecho es que no estoy siendo creativo creo que lo que más disfruto ahora es catar y tostar el barismo me sigue apasionando porque descubres cosas que no encontraba el mundo es de los atrevidos tostar es una de las piedras angulares del mundo del café es lo que me motivó fue todo lo que abarcas a los olores la forma en que se prepara pero cuando conocí el toeste yo creo que fue lo que más me enganchó convertir el café de lo que es en semilla en verde algo comestible algo que transformado que ya le da ese sabor tradicionalmente que conocemos yo siempre he creído que en este caso el café me eligió de alguna manera puedo decir que el café me ha hecho volver a mi centro abrir mis sentidos en todos los aspectos creo que cuando entendemos toda la parte de la cadena todo lo que significa el trabajo en campo todo lo que significa trabajo en fincas pues que al final son muchas personas las que las que van como en engrana el café lleva historia no solamente es en este caso lo que yo vivo lo que yo siento sino lo que pues muchas familias atrás van caminando y van van haciendo yo creo que hay tres cosas que mueven el mundo el sudor las lágrimas y al no estar dentro de una familia de productores o de tostadores o de la industria pues me tuve que hacer mi camino primero me posicioné como capacitado cuando dice varismo al límite pero ha sido a base de prueba y en méxico y bueno yo creo que a nivel internacional estamos acostumbrados a tomar el café como un medio de convivencia siempre pensé que tomaba café pero cuando ya ves que hay una metodología que hay libros que hay análisis sensoriales hay una línea bien delgada entre lo que aprendes solamente porque lo ves como teoría y entre lo que plasmas ya en tu en tu cabeza de por vida por algo que te va a traer más recuerdos bienvenido a tu curso de formación de baristas y tendrás y desarrollarás las habilidades básicas para que seas un verdadero profesional del mundo del café y y y y sabemos que la manera de formarnos actualmente profesionalmente ha cambiado estos últimos años nos han exigido hacer cada vez más competitivos has hecho una gran labor en invertir en ti mismo o en ti misma cada taza que preparas tiene nombres apellidos sueños y metas en el momento en que te grabes esto entenderás por qué cada taza que preparas contiene la sonrisa esperanza y trabajo de todos los que hacemos esto posible y y y y y y y y